Hola que tal amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Viajando con Jaime Alejandro y con un poco de música romántica al Valencia le damos la bienvenida a este nuevo video A continuación pues nos encontramos terminando sobre el bulevar de Desmolete Compte Que en español viene siendo algo así como el bulevar de los mártires de la nación Es el mayor bulevar de esta ciudad tirana Y pues fue construido algo así como entre 1939 y 1941 por un arquitecto italiano A través de este bulevar pues se encuentran distintos lugares como el Palacio Presidencial del Primer Ministro El Palacio del Congreso y el Hotel Romer Ese hotel pues a lo que tengo entendido es el hotel más caro de toda esta ciudad El pompo y el barrio más caro de la ciudad No lo es 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 No es No lo es Y caerla con la mano No lo es Y como podemos ver, pues continúan las protestas en frente de la oficina de gobierno del ministro de este país. Y eso sí, tengo mucho frío porque estamos como a 6 grados. La televisión. Me faltó mi brazo. Hace frío. Ya caminamos para allá. Vamos a salir como quiera por allá. Sí, pero ya agarramos por el top-down y ya nos vamos para allá, para la casa. No, 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 no. Ahora sí ya bien cenado comimos y comí pollito, alitas de pollo. Y ahora caminar y sufrir el frío de este país. Y más de rato vamos a estar a menos un grado. Pues bien, siguiendo derecho por toda esta avenida, pues llegamos a la plaza principal de la ciudad. Sí, sí, donde está la mezquita, la torre del reloj, el museo de artes. Y así ya lo sabemos. Eso ya se los dije. Ninguna. Me sorprende toda la cantidad de foquitos navideños que se encuentran a lo largo de este boulevard. La verdad se ve muy, muy rapa. Irá. Vamos a rentar una bicicleta. 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 Gracias.